Ya estamos de vuelta y hemos dedicado esta entrevista de los domingos en el mes de octubre, el mes de la campaña internacional contra el cáncer de mama, a hablar de esta enfermedad que cobra la vida, ya lo hemos dicho, de aproximadamente 1300 mujeres cada año y eso no debería ocurrir si lo detectaran a tiempo. Y reitero que estamos regalando este libro, 10 ejemplares de este libro, las mil preguntas sobre el cáncer de mama escrito por Edith Salazar que nos acompaña hoy día. Usted solamente tiene que escribir al siguiente correo, portavoznoticias2016.gmail.com Nos envía su nombre completo, su dirección y nosotros desde Portavoz Noticias se lo vamos a hacer llegar a su casa y a su región. Dicho esto, Edith Salazar, lo que te quiero preguntar es lo que uno escucha todos los días, dudas de las mujeres, una especie de mito. La gente cree que a partir de un golpe, de una caída, va a desarrollar un cáncer de mama y eso queda aparentemente en el mito y nada más, ¿verdad? Sí, en realidad cuando un tumor crece dentro de la glándula mamaria, ese tumor, como crecen muy rápido estas células que se multiplican, requiere de mucha irrigación, muchas venas, mucha circulación sanguínea. Por lo tanto, cualquier golpe, aunque sea el mínimo, va a provocar un hematoma, un moretón en la mama y una inflamación que va a hacer pensar al médico que ve que no es un golpe tan grande como para ese tipo de lesión que tenga. Por lo tanto, no es que el golpe le haya provocado el cáncer de mama, no, sino que la mama, como está alterada porque hay una lesión adentro, está creciendo una lesión, respondió de esa manera y se formó ese tremendo moritón. Por eso que cuando los doctores ven una lesión así, dudan y le piden una ecomamaria, una mamografía para ver si hay alguna lesión maligna. Y a veces termina siendo una buena noticia tener un golpe porque solo entonces las mujeres se chequean y se hacen el examen, ¿verdad? Y pueden descubrir cuestiones bastante más complejas. El golpe le avisó. A propósito del diagnóstico, ¿qué tiene que hacer un hombre y una mujer para detectar un cáncer de mama? Sí, mira, en general la mujer por el desarrollo de la glándula mamaria tiene que hacer un autoexamen, ¿ya? El hombre es mucho más fácil visualizar una masa que está creciendo, ¿ya? Lo que sí les pedimos siempre a los hombres que si notan que hay un aumento de volumen en la mama, consulten inmediatamente, no esperen y vayan a un mastólogo que son los especialistas en mastología en la mama, ¿ya? En enfermedades de la mama. Ahora, uno para hacer el diagnóstico podría hacerlo a través del autoexamen y en eso yo creo que las mujeres en Chile estamos al debe porque no sabemos cuál es la técnica correcta ni tampoco sabemos qué debemos buscar. Hay una serie de signos y síntomas en la mama que nos pueden hacer detectar o pensar que podemos tener un cáncer en desarrollo. Edith, en primer lugar, ¿en qué etapa del mes se tiene que hacer el autoexamen? La etapa es el día 10 del ciclo, o sea, si una persona que tiene ciclos menstruales que es premenopáusica, tiene que contabilizar el día 1, como el día que llega la menstruación. O sea, por ejemplo, si es el día 15, el día 25... 25, 10 días después. ¿Y cómo se hace básicamente el autoexamen? El autoexamen es una técnica muy fácil que deberíamos haberlo aprendido todos en el colegio como lo hacen en los países desarrollados, ¿ya? Se hace siempre con la mano contraria, siempre la mano derecha tiene que examinar la mama izquierda y la mano izquierda a la derecha. Y siempre tenemos que examinar la axila primero para buscar lo que son los ganglios que son uno de los signos de cuando están inflamados de cáncer de mama. ¿Ya? Y luego con los tres dedos centrales, sin levantar los dedos, sino que arrastrando los dedos por la superficie mamaria, haciendo al menos tres círculos hasta llegar al pezón. ¿Y cómo podría saber alguien que lo que tiene en realidad es un quiste, no es, por ejemplo, un tumor? Ya. En general los quistes son acúmulos de agua, ¿ya? El tumor es sólido, es tejido, es carne, digamos. El quiste se deprime, es un globo que uno puede deprimir fácilmente y generalmente, como es una colección de líquidos, suele molestar un poquito al deprimir. En cambio, la lesión maligna, el cáncer, es un tumor palpable que los libros dicen pétreo. Pétreo significa como una piel, es cierto, duro. Y es una lesión que no tiene un borde definido, que puede ser más bien rugosa la superficie, que puede estar adherido, pegado a la piel o puede estar suelto, ¿ya? Que puede mover si no y que no se nota el comienzo en el fin. Es más bien, más que un nódulo, más que un tumor palpable, es más bien una dureza, ¿ya? Por lo tanto, cuando alguien se palpa algo como eso, ya tiene un tumor, ¿verdad? No necesariamente es llegar temprano a la enfermedad, pero de inmediato hay que acudir a un médico. Te pregunto entonces, la segunda posibilidad de llegar a un diagnóstico, el control periódico con un profesional. Mire, lo que nosotros siempre fomentamos es que las personas sepan examinarse, ¿ya? Y que no esperen, ante cualquier cambio, ante cualquier tumor, no esperen tiempo. Hubo un tiempo que esperaban alrededor de seis meses para consultar cuando ya veían que iba creciendo. Si tú notas algo, esto yo no lo tenía el mes anterior, tú tienes que acudir a la matrona del consultorio, al médico, al control periódico, con un profesional que examine mama, ¿ya? Ahora, cuando tú vas y dices, yo me palpé esto, o aunque vaya, por control periódico. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados al autocuidado y a ir sana, ¿ya? Porque también hay algo, también muy del chileno, que dice que cuando, oye, te andas buscando enfermedad, o en hipocondriaca, etcétera. No, pero aquí más vale anteponer. Eso, prevenir. Y yo te quería preguntar, en el caso de la mamografía, le recomendamos a las mujeres en Chile que a partir de los 40 años la mamografía sea anual. Pero, por ejemplo, si mi mamá tuvo cáncer mamario a los 45, lo recomendable es que las mujeres hagan la mamografía anual 10 años antes, a partir de los 35. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya existiría un riesgo de padecer la enfermedad, desarrollar las nuevas generaciones que están apareciendo, están desarrollando el cáncer más frecuentemente. Entonces, si una persona tuvo su cáncer a los 40, la hija debiera comenzar sus controles mamográficos, es lo que se recomienda a los 30, 10 años antes. ¿El Plan AUGE garantiza la mamografía a partir de los 50 años? 50 años, 3 mamografías cada 3 años gratis. ¿Y en qué casos el médico, por ejemplo, podría pedir una ecografía mamaria? Los médicos pueden pedir una ecografía para complementar el estudio de la mamografía, especialmente cuando las mujeres son más jóvenes, en donde hay mucha fibra y la fibra impide visualizar bien la imagen de la glándula mamaria. Ahí pueden pedir una eco, o cuando la mujer está embarazada también. Nos quedan solo dos minutos de entrevista y en estos dos minutos te pido que hablemos de algo muy importante, los síntomas de un cáncer mamario. Y ahí hemos dado una lista bastante grande y hay que tener mucha atención. Tumor, perdón, palpable, alteraciones de la piel, alteraciones en el pezón, a veces se retraen, ¿verdad? Ganglios que sean palpables, o sea que se inflaman a propósito de alguna alteración. La asimetría, es decir, una mamá tiene una forma, una más arriba, otra más abajo y mamografía alterada. Rápidamente, algunas explicaciones básicas. Pero ya lo vimos, ¿cierto? Más bien digamos una dureza, ¿ya? Si no duele generalmente, ¿ya? Lo otro síntoma o signo es la alteración en la piel. Son hendidura, piel de naranja, venas que se dilatan, zonas que se retraen, porque el tumor crece y empieza a tirar hacia abajo la piel. Siempre recuerdo que una paciente dijo, a mí lo primero que me apareció fue una margarita, de estas que salen en la cara, porque en el fondo es un hoyito que se produce y que después va aumentando de tamaño. Ahora, alteraciones en el pezón. El pezón, hay un tipo de cáncer que da la gente más mayor, que aparece lesión en el pezón, descamación de la piel, herida, sangramiento, o que elimina un líquido sanguinolento, o claro, ¿ya? Siempre que haya salida de líquido, en una paciente que nos está amamantando, por supuesto, debiera consultar a un especialista porque podría haber alguna alteración ahí, ¿ya? A simetría, lo que decías tú, Scarlett, es que claro, todas las mujeres tenemos las mamas parecidas, no son idénticas, pero esa diferencia mínima debiera permanecer en el tiempo. Así, por ejemplo, que el pezón de repente se retraiga y tire la mama hacia arriba, o una mama más arriba, otra más abajo, esas son las alteraciones que tenemos que ver y eso solo se ve cuando uno se mira al espejo. Entonces, además de palparse, tenemos que mirarnos al espejo para ver todos estos signos y síntomas. Nosotros queremos agradecer a Edith Salazar, de verdad, ha sido una verdadera clase para muchas mujeres que nos están viendo hasta ahora, y yo creo que finalmente decirle a las mujeres que el cáncer es una enfermedad generalmente silenciosa, y por eso no solo hay que preocuparse, sino que ocuparse, ¿verdad? La gente espera un dolor para acudir al médico y en este caso no es así. No duele, no molesta. Muchísimas gracias, Edith Salazar, fundadora y directora de la Corporación de Mujer. Con gran experiencia en la oncología mamaria, ha sido clarísima, así que te lo agradezco de corazón. Y recuerden que vamos a regalar este libro a las 10 primeras personas que nos escriban al correo electrónico portavoznoticias2016.com y se lo vamos a enviar a su casa, así que envíanos todos sus datos también en su dirección. Gracias a ti y gracias a ustedes también por acompañarnos en este mes de octubre, el mes de la campaña internacional contra el cáncer de mama. Quisimos hacer una entrevista distinta y básicamente informativa y educativa para las mujeres. y hombres de nuestro país. Gracias otra vez y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Escuela de Formación de Carabineros Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro y Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Presentaron Portavoz Noticias.